el objetivo de este vídeo es instalar el sistema operativo fedora linux en su versión 34 como un sistema de partición efe y para ello lo primero que tendrían que hacer es descargar la iso del sistema y montarlo en un usb pendrive y lo montarían como un esquema de partición mvr posteriormente para efectos de comodidad llevaré la instalación mediante una máquina virtual una vez arrancado el sistema operativo como un usb live lo primero que harían es abrir la aplicación de instalación en el disco duro una vez iniciado el asistente de instalación anaconda lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar nuestro idioma en mi caso ser español con la región de méxico en la configuración de teclado yo escogeré español latinoamericano en las opciones de fecha y hora mi región será américa y la ciudad ciudad de méxico en el apartado de red y de equipo no moveré nada y en las opciones de creación de usuario agregaré 1 el usuario que voy a crear lo haré también administrador en la opción de contraseña administrativa agregaré una para el usuario root también por último daré clic en él en la opción de destino de instalación escogeré la opción personalizada y aquí podemos realizar la creación de las particiones de manera automática o manual si lo deseamos hacer de manera automática basta con seleccionar el tipo de montaje que queremos hacer y dar clic en la opción pulsa aquí para crearlas automáticamente en caso de que nosotros quisiéramos darle capacidades diferentes de disco lo que tendríamos que hacer es borrar todas las particiones e irlas creando una por una comenzando con el punto de montaje boot efe y dándole 256 megabytes posteriormente la partición boot con 512 megabytes nuestra partición home con 10 gigabytes y el espacio libre restante para la partición home posteriormente daremos clic en el botón hecho y aplicamos los cambios por último quedaría comenzar con la instalación una vez terminada la instalación daremos clic en el botón finalizar y procederemos a reiniciar y procederemos a reiniciar nuestro equipo ahora 2 2 1 y ahí Gracias por ver el video.